Bien hermanos, bienvenidísimos todo el mundo al directito de hoy Hoy es uno de esos días en los que me levanto y digo ¿Qué ganas tengo de reventar a las ratas podridas del pelotón escondido? O como se llama, perdido, no sé como se llama Y diréis, pero Nexus, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha cambiado tanto de ayer a hoy? Os preguntaréis vosotros y os diré, chavales El título del directo hace honor al 100% a la gente esta de hoy Al pelotón perdido, porque me he enterado de una de las cosas Ayer estuvimos en la casa de esta gente, nos pusieron unas cámaras en casa Y dije, voy a entregar un poquito más en esta gente a ver qué onda Primero todo como muy críptico, no querían saber dónde está su base No querían hablar, luego cuando ya estábamos buscando su base No, no sé si ahora hablamos, ahora hablamos, no sé qué Hasta aquí todo el video, esto es lo que visteis ayer, ¿vale? Pues bien, ayer acabamos el directo y me viene el abuelo y me dice Oye, estos chavales, ¿tú sabes que han estado matando con delfines a todo el mundo? Y dije, ¿cómo es posible que hayan estado matando a todo el mundo Si esta gente no tiene tortas en su base? Y dice, sí, pero utiliza la estrategia Porque al abuelo lo mataron, al abuelo y a sus amigos los mataron con delfines Y dice, usa la estrategia de pillar, venir con delfines te matan Y luego cuando tú les vas a reedear a su base te dicen No, es que no tenemos torretas Como no tenemos torretas, pues no nos puedes reedear Porque no tenemos torretas Pero luego van matando a todo el mundo dentro del servidor Con delfines, con movidas Los lootean, les roban el loot, etcétera, etcétera ¿Os acordáis de esta base que fuimos a reedear? Que fue una base que fuimos en colaboración de la tribu de Ruperto, de Mayets y todos estos, ¿vale? Fuimos con ellos, de hecho, esperad, voy a mover a Almeja Oye, Almeja, tienes un segundo Almeja, ¿quiénes eran los que te estaban ayudando a reedear a los Shadow Mains estos? Ellos, ellos, ellos Eran los de pelotón perdido, ¿no? Sí, 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 sí Y luego cuando estos fueron a reedear a su base dijeron No, no, es que no tenemos torretas, es ilegal van a ir a la gente Como lo que contó el abuelo, sí, sí, lo mismo Como lo que contó el abuelo Vale, ya está, solo quería preguntar todo eso, muchas gracias, brother Aquí tenemos el testimonio Para que veáis que el título hace honor perfecto a estas pedazos de ratas Vamos a reedear hoy ¿Qué necesitamos para hoy? Chicos, necesitamos rifles, ¿vale? Tengo Rifles es lo primero de todo Rifles, después, ¿qué más necesitamos? Elementos vamos a necesitar, ¿vale? Yo el traje lo voy a guardar porque creo que la voy a palmar, así que Guau, he visto que hay un montón de estegos, ¿eh? Estegos, tenemos estegos para tanquear, ¿no? Tenemos 65 estegos, aquí el Laxus es el pro de los estegos, así que Laxus, te dejo a tu parecer Que saques los estegos que te dé la gana Vale, el Quetzal que tenemos Ahora mismo ya no necesitamos rampa para probar con el Quetzal Estaría bien que llevásemos varios delfines, ¿vale? Entonces, Churches, Kenflow y Laxus Eh, vais a ir con los delfines, ¿vale? Yo iré montado encima del Quetzal Por si pasa alguna cosa o lo que sea, ¿vale? Eh, yo iría ya, tío Yo iría ya, ¿qué os parece? Vamos ya Yo voy ya, yo estoy yendo ya Eh, lleva también algún Ferox Por si acaso Cada uno ¿Eh? ¿Cada uno un Ferox? No, el Kenflow, llévate un Ferox Ah, vale Venga, vámonos, chavales Tenemos muchas cosas que hacer hoy Venga, va Copernico, vamos al TP Eh, voy ¿Dónde es el TP, en Laxus? En el espacio, en el espacio saliendo a la derecha Saliendo a la derecha En el otro lado, creo Es que te has confundido entre derecha e izquierda Espérate, que es que volví para atrás Es que estos puentes como son todos iguales Y los lados son iguales, ahora no los veo Joder, Laxus, tío, serás inútil Oh, ¿metemos un animal bomba por el TPS, se puede? Claro ¡Oh, la metemos en este juego con C4, bro! Es que, bro, muchas infinidades de posibilidades Hostia, puede ser la hostia de ese, tío Todo en otra casa Laxus es tontó, bro, tío Lo encontré, lo encontré A ver, un momento, ¿qué flow lo ha encontrado? Dime, ¿qué flow? Es saliendo a la derecha, pero Pero viniendo del lado corrupto Ah, vale O sea, aquí ¿Me ven? Ah, veo, veo ¿Es aquí? Si no hay nada Sí, mira Si no hay nada, bro ¡Cuidao, cuidao! ¡Hasta la búsqueda! ¡Hasta la búsqueda! ¡Hasta la búsqueda! No me había cargado a mí, eh Ahora, ahora Está oído Hostia, es verdad Mira el tema ahí ¿Hay torreta o qué? Sí, no me ves Bueno, no Esto ya está más defendido que la base de ellos Sí, eh Sí que hay, sí que hay, eh Sí que hay un montón de torretas ¿Por qué tienen tantas torretas, bro? Ni idea ¿Ale una trampa? Se puede mirar desde aquí Si lo tienen... Ah, no pone nada Si lo tienen abierto No, no Pone que está conectado, eh Pone que está conectado Eso sí, eh Sí, sí ¿Dónde está el golem? Lo tengo yo, el golem Lo tengo yo ¿Lo tiro? Sí, sí, tira el golem Tira el golem Tíralo, sí Acabamos rápido, mejor Uy, asusto Pensé que se te iba a caer, bro Ay, mierda No está curado, bro Habría que curarlo, ¿no? Tienen la mitad de la vida A ver si no tienen muchas balas Claro, porque no me pegan, tío Ah, vale A ver, la tienen en rango corto, ¿no? Demóchame Si están solamente a dinos salvajes Ah, vale, vale Vale, le quitan mucha vida Saca alguna estegua, mejor Atentos al TP, eh Bajaros y sacarse los rifles Y atentos al TP Por si hay alguien Si a la misma Si a la misma Se hacen TP aquí Están haciendo meta Clarísimamente, bro Pero del heavy, además Claro, tío Sí, también es verdad Si a la misma Se hacen TP aquí Con un animal o lo que sea Están haciendo meta Pero vamos Te lo digo yo, bro Tienen un montón de robots De eso, sí, tío ¿Por qué tienen los robots De esos ahí? Porque tienen los robots En el espacio Eso ¿Por qué tienen los robots De esos ahí? Del espacio Ni idea Bro, lo que sí se me hace raro Es que sí quieran cubrir Estos robots Y no su base ¿Sabes? Su base no le ponen Tocretos con estos robots Y... Buah Es que ¿Por qué tienen los robots Ahí de peso? Porque esos robots Los mechs Esos no se utilizan Para transportar cosas Y mucho peso Y lo que sea Y tienen dos No uno, sino dos Tienen uno ahí Y otro en el otro lado Qué raro, ¿no, bro? O sea, ¿por qué tienen estos robots aquí? Yo creo que tienen el loot dentro del robot, eh Que han cogido el loot Y lo han puesto dentro del robot Ese tijo ¿Tú crees? Ya te digo yo Sabían que veníamos a raidiar Y han cogido el loot Y lo han metido dentro del robot Eh... No puedo tanquear más este bicho, eh, chaval Sacad vuestros... Eh... Vuestros bichos ¿Cómo se llaman? Reapers Sí, Reapers Y tanquead con los Reapers Apuraste al máximo, eh Ya, ya, ya He apurado al máximo Lo sé, lo sé, lo sé Pero como no están No hay nadie ahora Si es que tienen dos robots, eh Tienen uno ahí Optimus Prime Y luego tienen otro ahí Megatron Hay una gorda, bro Sí Ya, pero ahí estarán la... En esto estarán las balas, seguramente O sea, porque... La caja de balas La caja de balas Porque aquí no... Ahí no cabe... Y dónde están las balas Y ya no hay... Ya no hay bala, eh Sí ¿No hay? No, no, creo que no, ya Está público el TP Está público No, tío, no... No mames No mames ¿Qué hay aquí dentro, bro? El generador, bro No, hay algo, hay algo, bro Hay algo Mandinga y Hércules Dos animales Animales ¿Qué son? ¿Por qué no tiene puerta esta...? Esta no tiene puerta, esta, eh Tío, es que lo tienen aquí dentro, bro, tío Hay que metarle a estos bichos Porque lo tienen aquí, tío Hay que matar Dentro de los robots estos, ¿no? Sí, tío Ah, dentro de los bichos del generador, dice Hostia A ver, a ver Elud, elud Era un ferox, tío Está muerto ahora Bueno, sí Tienen varios bichos muertos Bueno Ahora van a venir, ¿no? Seguramente Hostia Oye, abre el generador A ver si hay elementos ¿Qué cerdos? ¿Dónde han puesto el generador? Los guarros, tío Imposible No puedo... Tengo que romper Oye, yo rompería aquí Oye, Nexu, ven aquí Que aquí no hay dinos, Nexu, eh ¿Tienes algo? Rompemos los robots estos Cuidado, eh ¿Qué suena? ¿Lo pegaste? Ah, no Sí, lo he pegado Pero tienes que salir de en medio Porque si no te lo voy a pegar a ti, bro Me asustaste Vamos a matar los robots Espérate ¿A todos? Venga, va Es que me huele un poquito a caquita, ¿sabes? Ya está ¡Ay, Luz! Nexu, hay Luz Nexu Mira, mira, mira ¡Hala! ¡No me lo creo! ¡Te lo he dicho, bro! ¡Te lo he dicho, tío! Es que te lo he dicho, tío Mira, 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 mira ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía, bro! ¡Es que lo sabía! ¡Ratas de mierda! ¡Ratas de cloaca, tío! ¡Ratas de cloaca! Es que lo sabía, bro Es que lo sabía Os lo he dicho, tíos Os lo he dicho o no os lo he dicho Os lo he dicho, tío Os lo he dicho, bro Es que lo sabía Es que lo sabía Ken Flow, Ken Flow. Vese por el robot de casa, por favor. Vea por el robot del Bumblebee. ¿Y el otro robot? ¿Dónde está el otro robot? ¿Dónde está el otro robot? ¡Aquí está el otro! Espérate, espérate, no lo rompan, espérate. Ah, vale, vale. Te espero, te espero. Eh, a pista de fragmentos que tiene. Bro. Es que lo sabía, es que lo sabía, eh, tío. En cuanto he visto los robots ahí, he dicho… ¡Qué raro! ¡Qué raro, tío! ¡Qué raro, tío! ¿Quién más, más ratas? En serio. O sea, digo yo, son ratas, pero no creo que sean tan ratas de esconder el loot antes de que fuéramos a raidearlos. Escúchame, escúchame. ¿Me lo puedes explicar, por favor? ¿Qué hacen aquí estos bichos? No me lo puedo creer, man. Tienen paredes… ¡Paredes grandes tech! Tienen aquí. ¿Tú sabes por qué me siento mal? Tú te imaginas que… O sea, me da rabia. Tú te imaginas que nosotros hubiésemos ido a su base, hubiésemos tanqueando torreta, todos felices, todos emocionados, moríamos, no sé qué… Cuando entráramos a la base, no encontraron un loot decente. ¿Tú sabes lo que eso es? Pero ¿cómo se puede…? Si esto está prohibido en el servidor, tío. ¿Por qué hacen esto, bro? ¡Se han llevado unas ballestas de mierda! ¿Qué coño habrán dejado en la base, tío? ¿Qué coño habrán dejado en la base? Se están llevando hasta las ballestas, tío. Esa base está vacía, esa base. Esa base está vacía. Hasta… narcóticos, bro. Hasta narcóticos. Bro, si es que… Hermano… ¿Se han llevado hasta narcóticos? ¿Qué coño habrán dejado? ¡Se han llevado los narcóticos! ¡Se han llevado los narcóticos! ¡Se han llevado los narcóticos! ¿Qué habrán dejado en la base, tío? ¿Qué habrán dejado en la base, bro? Y espérate a ver… Y espérate a ver lo que hay en el Superman este, en el Spiderman este. Sí, espérate a ver qué hay en este. Espérate a ver qué hay aquí, ¿sabes? Ah. Óptimo… Vale, dale. El óptimo es importante. Más por dicha decidimos venir, ¿eh? ¿Te imaginas si no hubiéramos venido? Pues mira, he estado a punto de decirle que no al Laxus, ¿sabes? Eh, chavales, vamos a romper el TP este. Vamos a romper el TP este. Vale, vale. Si no van a venir aquí con 500 vistas y nos van a joder. Vamos a romper el TP, por favor. Hostia, aquí como revienta el rifle ese. Churche… ¿Ya lo hemos roto? Sí. ¿Qué dices, ya? Sí, tío. ¿Sabes qué va a pasar? Ahora sí que pueden saber que estamos aquí. Entonces, van a meter aquí 500 dinosaurios, se van a hacer TP y chao, ¿sabes? Ahí, ahí. Cógelo todo. Ves pillándolo todo y meténdolo ahí. Vamos a matar a este. Venga. Tres, dos, uno… Vale, espete, espete. Vale, de tres todos disparamos, eh. Tres, dos, uno… ¡Ya! Va, va. Hostia. ¡Ya! ¡Lut! ¡Ay, Lut! ¡Y tanto que hay Lut! ¡Y tanto que hay Lut! ¡Hala! ¡Mira todos los chagumens que tienen, bro! ¡Uuuu! ¡Ratas! ¡Hala! ¡Jodas, bro! ¡En serio, qué ratas! ¡Qué ratas! ¡Torretas! ¡Qué ratas! ¡Torretas! ¡Mira! ¡Torretas pesadas! ¡Hala! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, no me lo creo! ¡No me lo creo, bro! ¡No me lo creo, bro! ¡No me lo creo, bro! ¡Mira eso! ¡No me lo creo, bro! ¡Dos generadores Tech! ¡No! ¡Pero mira las torretas que tienen aquí, bro! ¿Estáis viendo las torretas que tienen? ¡Las torretas! ¡Pero decía que no tenía torretas! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Enagramas de rifle oficial, bro! ¡Lila! ¡No! ¡Monturas de goles! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Huevos de Magmasaurio! ¡Huevos de Magmasaurios aquí! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Qué ramas, hermano! ¡Hala! 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 ¡Más Shadow Mizaki! Esto es… Esto es una locurada. ¡Un golem! ¡Un golem! ¡Un golem! ¡Un golem! ¡Un golem! ¡Eh! Elemental de golem… A ver, elemental de roca X. ¿Cuál es ese? ¡El de fuego! ¡El de fuego, bro! ¡Sácalo! ¡Es el de fuego ese! ¡Sácalo! ¡Es de fuego, es de fuego! ¡Guau! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Saca, saca! Pero… ¡No mames! ¡No mames! ¿Y por qué el de fuego se puede llevar y este no? ¡Ah, no lo va a poder sacar! ¡No mames! Y… ¡Ah, es verdad! Bueno, no, porque si ve la carita… Escúchame, escúchame, tío, escúchame. Estos están baneadísimos, tío. Sí, sí. Pero baneadísimos. Baneadísimos no los siguientes. Ah. Baneadísimos no los siguientes. Esos están. Pero vamos. O sea, te lo digo yo. Te lo digo yo. Ya te lo confirmo yo que estos no están baneados, sino los siguientes de baneados. ¡Me joderías! Eh, bro, escúchame una cosa que te voy a decir. Escúchame. No tenemos… No tenemos peso aquí en el Exomec, eh. Ya te lo digo yo. Busca una caja fuerte, a ver si podemos traerla. Malísimo, eh, por cierto. Ya podrían criar Tego, gente, eh. Gracias. Pero… Los ferox también, una mierda. ¿Cómo tiene 50 mutaciones en…? ¡Oh, loco! Un bot weaver nivel 239. ¿Qué dices? ¿Un weaver? ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Un bot weaver! ¡What the fuck a la mierda! No mames, bro. Bro, esta gente ha usado algo, eh. Esta gente… Es imposible que tengan todo esto, tío. Sí, eh. Esta gente ha usado algo, tío. Es imposible que tengan… Bro… ¿Por qué tienen… ¿Por qué tienen 30 y pico mutaciones de… De los bichos estos, tío? Bro, los Shadow May y Bebé tienen 32 mutaciones… ¡Te lo siguen diciendo! ¡Le he dicho antes, cabrón! ¡Le he dicho antes! ¡Pero estamos locos! ¿Sabes qué me joderías? Tener la base sin torretas, teniendo tanta cantidad de torretas dentro de este bicho. Solo para que no los raiden. ¿Son unos pedazo de imbéciles? ¡No de ratas imbéciles! ¿Unos pedazo de imbéciles? Nunca en mi vida he visto tantas torretas. Nunca. Y en vez de usarlas para defender su mierda de base, eh, las guardan aquí. En medio de coger estas torretas. Meter todo el loot en su base y decir ¡Ey! Voy a usar todas estas torretas para defender mi base. En vez de hacer eso, eres tan imbécil de coger las torretas y guardarlas para que no te las roben. ¡Se puede ser más idiota, tío! Vale. Voy a poner el contexto y le voy a explicar por última vez lo que está pasando ahora, chicos. Ayer nos pusieron unas cámaras, ¿vale? Ayer en la… En casa. Nos pusieron unas cámaras. Y digo, ¿de quién son estas cámaras? Del pelotón perdido, tío. Qué random, ¿no? Esta gente con las cámaras, el pelotón perdido este. Vamos a hablar con ellos. Queríamos hablar con ellos y los pavos nos empiezan a vacilar por el chat. Cuando solo queríamos hablar con ellos, porque habían puesto las cámaras. Y digo, ¡ah, sí! Pues ahora, como encuentre tu base, la voy a redear. Me encuentro que tenían una base sin torretas. No tenían ni una torreta. Ni una torreta. ¡Qué raro! Qué raro que estén tan avanzados y que no tengan ninguna torreta, tío. Ayer, mientras estábamos hablando y todo eso, encontramos la segunda base que tenían que estaban en una de esas cosas de ahí, ahí en una de esas cosas, ¿vale? Una pared entera de metal. Una pared full entera de metal. Con un montón de torretas, un montón de movidas. O sea, una maldita locura. Una locura, bro. Sin torretas también. ¡Ni una torreta, bro! ¡Ni una torreta, bro! ¡Ni una! Digo, bueno, pues nada, los vamos a redear. Tenían un TP allí, otro TP aquí. Digo, se estarán mudando. Me imagino que se estarán mudando. Porque me dices, eh... Porque dicen, no, no, eso es una zona de farmeo de animales. Perdona, el túnel que hay ahí, ¿eso es cinco veces más grande? ¿O seis? ¿O siete? ¿O ocho? Que nuestro túnel. No tienen lo de las balas, ¿no? Por ningún lado. Bueno, vamos a abrirlo también. Sí. Yo les estoy tirando esto con la... Yo voy a whipear todos los cimientos. Yo también. Pedazo de guapos, tío. Dale. Hola, ¿quién pasó por aquí? ¡No! ¡Mejora! Te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho que había cosas. No, tío, no mames, no mames. No me lo puedo creer. Cuando pensaba que no se podía hacer más rata, van y se superan. ¡Es impresionante, bro! A la verga, Nexu. No me lo puedo creer. Fragmento-elemento para alimentar... No me lo puedo creer. ...17 servidores. No me lo... Aquí hay más cosas, se lo sabéis, ¿no? Pare, espera. Sabéis que aquí va a haber otra, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Hola, hola. ¡Sí, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! No jodas, bro. Lo mismo. Es que no hay nadie que... O sea... ¿Cómo pueden ser tan ratas, bro? No. No. Ma. Me. No joda. Pero ¿cómo se puede ser tan ratas y qué joder? Es que aunque tú lo tengas me da igual. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién? 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 Eh, aquí hay un tío de pelotón perdido. Dame acá eso. No lo vas a necesitar. Esto tampoco. No lo vas a necesitar. Y la vida tampoco la vas a necesitar, ¿no? La vida. Así que quiebralo, Nexu. Quiebralo. ¿Pero quién es este cazaco? ¡Bro! ¡Bro, no puedo matarlo! ¡Eh! ¡Ni yo! ¡Ni yo, Nexu! No me lo creo, bro. No me lo creo. No, bro. No, bro. No. No me jodas, bro. No me jodas. No, bro. No. Vamos a decir que está bugeada. Vamos a decir que está bugeada. Espérate, espérate, espérate. ¡Tiene el GCM, Nexu! ¡Nexu, tiene el GCM! ¡No mames! ¡No mames! ¡Así no, bro! ¡Así no! ¡Nexu tiene GCM, bro! ¡Así no! ¡Nexu tiene el GCM, bro! ¡Así no! ¡Nexu tiene el GCM! ¡Bro! ¡Tiene GCM, mae! ¡No mames! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! El GCM, para los que no sepan, es administrador. O sea, se pone el modo que puede sacarse lo que quiera. Sí. ¿Cómo funciona? Te pone el GCM. ¡Ay, ya! Espérate, espérate, no creo. No, 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 espérate. Ken Flo, apártate un momento, por favor. Apártate un momento. Vale. A lo mejor no, eh. No creo. Ah, ¿y si le metemos polímero dentro del inventario o algo? Ah, es verdad, es verdad. Le metemos polímero en el inventario, es verdad. Si se muere metiéndole polímero en el inventario… Claro, claro. Es que no tiene el admin. Puede ser que esté bugueado. Todavía me lo puedo creer. Es que no creo, tío. No, mira, le sube la inconsciencia, eh. ¿Le sube? Sí, le sube, le sube. Sí que le sube. No, no le sube. No tiene el admin, no tiene el admin. Espera, ¿le meto un polímero? A ver. Sí, se ha muerto. No, no, no tiene el admin. En serio, bro. Si tuviese el admin, no lo hubiese matado. Y no lo subiría al torpor. Porque es como si tuviese stats infinitas. Para que os hagáis una idea. Es como el modo eterno que se ponía el laxus. Para que os hagáis una idea. Y dice que en la base tienen más cosas. No sé qué tendrán en la base, pero por supuesto vamos a ir, eh. No es que… No es que no, no. Vamos a ir. Vamos a ir a la base también, eh. No os preocupéis. Ahora iremos, de hecho. Venga, vámonos, chavales. Chuchot, ¿dónde estás? Vale, vale. Estoy llegando ya. Vais a flipar ahora. Ahora… Vais a flipar. A partir de ahora vais a flipar. Ya verás. Porque es que tendrán ahí 500 tabletas tech. Si tenían todas esas tabletas tech ahí, tendrán… Yo no sé si vamos a poder rodearlo, pero tendrán como 500 tabletas tech, 500 tabletas de… Con lo que farmea esta gente, si tenían todo eso ahí, a saber lo que tienen en la base. A saber lo que tienen en la jodida base. Ah, sí. Con que tengan la mitad… Si con que tengan la mitad de lo que tenían ahí ya, nos va a costar entrar. Ya os lo digo, ¿no? Ya no lo complica. Yo creo que vais a flipar. Bueno, venga, vamos, va. A reventar. ¿Qué hay que hacer? Pues nada, pues… No hay que hacer mucho, la verdad, churches. Es que… Me jode que tengan esto vacío y ver las 40.000 tabletas que hay en aquella caja fuerte, mae. Mírate esto, chavales. Todo vacío. Voy a meter… Sé que son 5… Vamos. Sé que son 5 C4, pero voy a usar 4 y voy a… y le pegamos con el de Finn para acabar de romperlo, ¿vale? No. Así no gastamos tanto. No, con las bolas no hace daño, creo. No, no, no. Con las bolas no. Tiene que quedar muy poca vida ese yacimiento, eh. Tégale de yacimiento. Ahí, lo he roto ya, lo he roto ya. Espérate, espérate. Voy a echar un ojo, eh. Voy a echar un ojo por aquí. Me echo un ojo yo. Espérate, te revienta ahí. Pa, pa, pa. Ah, pues sí que tenían un escudotec, sí. Sí tienen. Sí tienen un escudotec, sí. Tienen un escudotec aquí, bro. Oh, my God. Mira, mira. Ah, sí. Ya lo vi. Sí tienen un escudotec, chavales. Esto… Pero con los rifters tec. Sí, con los rifters se baja rápido. Eh… Voy a romper aquí. Vale. Hostia, ¿cuánto le pegas al escudo, bro? He visto 200. 200. ¿Cuánta vida tiene? 240.000, 240.000. Ah, que tienen otro escudo ahí, tío. No me jodas. Tienen dos escudos, tío. O sea, tenéis que darle mil disparos. Mira, mira. Sí que tienen toletas tec, eh. Bro, ¿sabes que ahora mismo somos los que estamos más chetaos en Shadow Mains ahora? Ahora sí. Lo saben, ¿no? Tienen otro escudo aquí. Sí, tienen dos ahí. O sea, tienen este y el otro. Vale, le queda la mitad de la vida, eh. Efe pelotón. Ahora sí que sí, perdido. A la mierda, tío. Más arriba, ¿qué pasa? Chicos, que después apoyemos. 4.000. Que la mejita se viene porque la mejita es un crack, tío. Que la mejita sí que pongo la mano en el fuego. Es que es una de las personas que están aquí en este servidor desde hace mil años. Y pongo la mano en el fuego, tío. A que nunca la liaría ni nada. Vale, ya hay torreta. Ya me ha dado la torreta, loco. ¿Has roto el escudo ya? Sí, me ha dado la torreta. Vale, están ahí, eh. Cuidado que están ahí. Le hemos dado bien, ¿eh? Se ha ido calentito. Ken, no te vayas para allí. Me empujo, me empujo. O sea, ¿eso es otro escudo? Sí, eso es otro escudo. Tienen otro, tienen tres. Han roto una torreta del... del este. Del Ketshal. ¿Con qué? ¿Dónde? No sé. Viene bien el Shadow. Uy, mal va, tío. Shadow este. Corre, corre, corre. Las torretas, ¿por qué no están puestas a...? Están puestas a personas. Ah, vale, a personas. Vale, vale, vale. Dispara, dispara. Agáchate, agáchate. Dale a la C, dale a la C. Al máximo a la C. Ahí, 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 ahí. Para que disparen al tío. Uy, que igual lo matan, eh. Cuidado. Ahí, ahí, ahí. Ahí le están dando, ahí le están dando, ahí le están dando. Otro, otro Shadow. Por lo que sé, por lo que me han dicho, están muy chetados estos Shadow, eh. Le queda poca vida, eh. Le queda poca vida ya al Shadow, eh. Yo voy bajando, me voy bajando. Tú baja, tú baja, Cope. ¿Ves por qué tenemos que meter la FOB? Vale. Matamos a ese Shadow y luego vamos a por el otro, eh. Guau, ha desmontado. ¿Dónde está el otro Shadow? A ver, aquí. Hostia, que me lo mata el AC, eh. No, no te lo ha matado, tranquilo. Chuchus ha muerto por garritas. Vaya mierda de nombre, me cago en la hostia. No me jodería tener esa mierda de nombre. Después sí le ha matado el Delfina a Chuchus, eh. Si no lo rescatamos. Tanque, tanque, tanque. Muerto, ahora sí, le ha matado. Vale, vale, vamos. Vaya, vamos. No es como no, te lo he dicho. Tú tranquilo, bro. No pasa nada, tío. Eh, eh, eh. Disparan con rifles. Mueve el… Copernico, mueve que chaquen, nos lo mata. Va, va, va. Sigamos, mi pana, sigamos. Necesitamos refuerzos aquí, chavales, eh. Tienen una torreta Tech solo ahí. Solo una torreta Tech. Tira un Golem o tira algo, un Stego, no sé, cualquier movida. Porque esto… Si dispara un misil, no llega, ¿no? Si dispara un misil… Si tiene… Si es solo Tech, sí. ¿Sí llega? Sí, si es solo una Tech, sí llega. Sí, la Tech no… Hostia. Pues ya está, ya lo tenemos. No me jod… Eh… Sí. Eh, usaré el… Usaré los C4, por favor. Para romper todos estos cimientos que hay aquí. ¿Quién ha muerto? Galactic Jagger. ¿Quién es Galactic Jagger? ¿Quién es Galactic Jagger? Yo, mi delfín, el que me ha muerto. Ah, vale, vale, vale. Aquí está. ¿Qué cojones, tío? No, tío. No, tío, me has dado a mí, Copérnico. Ahí, laxus. ¿Por qué viene…? Fui yo, fui yo, sí, sí. Joder, laxus. Ya había disparado. Ya había disparado cuando te metiste ahí, bro, te lo juro. Están disparando con el mech, tío. Joder, laxus otra vez, tío, bro. Oye, y si mejor no disparas, laxus mejor. Me dijiste mata al Strider, bro, y lo estoy haciendo. Vale, vale, no disparas, mejor. Ah, que tiene aquí una minigun este, tú. Ah, que no soy yo el que te está dando. ¿Qué hell? Es este de aquí, tú. No nos enteramos, bro. No. Hombre, claro, bro, tío. Escúchame, Nexu. Tienen un basilisco y están tirando bolas con el basilisco. Pues para eso hemos traído las máscaras de gas. No, no. El problema no soy yo. El problema es que le pegan 200 al estego cada bola. Ah, hostia. Bueno, lo matamos desde lejos, ¿no? Voy a detonar. Aléjense, por favor, de la pared. Dale. Detona, detona. O sea, si me han matado, ¿dónde está mi loot? Ahí, ahí, ahí. ¿Aquí? ¿El basilisco? Ah, matad al basilisco, que está muerto el tío. Matad al basilisco. Le estoy dando yo el riflaso. Eh, Ken, encárgate de romper la fob. Hay más T4s donde está el meca amarillo, tío. Traed el meca amarillo. Traed el meca amarillo, bro. Rápido, rápido, rápido. El meca amarillo. Voy, voy, voy a base. Yo me encargo de acabar de romper la fob, eh. Vale. El amarillo. Hostia, ¿de quién es de ellos? Me lo van a petar. El meca, salte. Salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí. Uy, han colocado otro Skudotec. Ah, perfecto. Nos da tiempo a llevar el robot y todo. El Skudotec es literalmente absurdo, porque lo reventamos enseguida. Han puesto un golem ahí al fondo, eh. Espérate, espérate. Viene con el bicho, eh. Viene con el bicho, eh. Viene con el bicho. Está aquí con el bicho, eh. Sí, sí, sí. Vale, tenemos Joshy con dos Ketchal aquí, eh. Con torretas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ha salido ya, ha salido ya. Buena, 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 buena. ¡Oh, vaya reventada, chaval! Mira, 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 me voy a reventar. Mátalo, mátalo vosotros. Habría que… Tenías que dejarte un poquito… Buah, reventadísimo tú. ¡Hala mierda! Reventarlo, reventarlo. ¡Que salga otra vez! ¡Venga, mira al compañero ahí! ¡Venga, sal! ¡Sal, venga! ¡Ahora qué, eh! ¡Ahora sí, ahora sí, venga! ¡Ahora qué, eh! ¡Ahora qué, eh! ¡Venga, sal! ¡Sal ahora! ¡Ten huevos! ¡Vamos! ¡Hola, si tuvo huevos! ¡No! Ha tenido huevos. Ha cogido con una red. Da igual. Lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado. ¡Vaya palito! Voy a sacar mi shadow, ¿o qué? Voy a sacar mi shadow. Ojo, que viene otro, que viene otro, eh. Venga, venga, ¿dónde está? ¡Vamos, sal! ¡Que te estamos esperando! ¡Ja! Mira, mira. Ahí viene, ahí viene. ¡Uy! Te lo he metido en la torre, eh. ¡Qué buena, qué buena! ¡Si lo he bajado yo, idiota! ¡Ah! 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 Es que lo bueno es que en cuanto lo matemos, como están las torretas, lo matan enseguida, ¿sabes? Mira, mira, mira. Venga, seguimos con el escudo, chavales, seguimos con el escudo. ¡Eh! Se ha roto el escudo. Roto el escudo, sí. Venga, romper la movida esa y vamos colocando los cimientos. Con rifle. Eh, no. Ita a lo del Bumblebee y traeme cimientos, porfi. Si tienes tus esfuerzos. Eh, mi golem lo habrá loot algún shadow, eh, bro. No jodas. Sí, tío. A mí también me ha tocado. Tiene que tener el aire en loot, eh. Tiene que tener el aire porque todos los shadows… Eh, pero ¿por qué metes ahí el shadow, bro? ¡El Ketzal! ¡Almeja! ¡No! ¡El Ketzal! Aquí, 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 aquí. ¿Almeja, pero ¿por qué metes ahí el Ketzal? No, va a morir. ¡Uf, uf! Me lo mata, bro. ¿Qué materiales hay en el espacio? Vale y muerte. Vale… Nada, tío. Ya puedo tirar una… Uy, me creía que había sido tú, Laz. Me creía que había sido tú. Bien hecho. Bien hecho, bien hecho. Bien hecho, Laz. Bien hecho, ahí. Estáis probando las camas, ¿no? Sí, la litera. Estaba muy cómoda y me gustó el proceso de cuando vi salir mi cuerpo así… Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, me encanta, eh, tío. Eso me gusta. Pero, ¿cuántas balas tiene esta torreta, tío? ¿Cuánto le queda de vida? Bueno, pues el prometido de una torreta se basa en su alimentación. ¿Cuántos tiros lleva? 1.200, 1.200 le queda. 716, 215, ya. Ya la rompes. Ya está. ¿Para el día liberado? Está más negra esa torreta que el Daxos cuando va a la playa, macho. Sabía más o menos lo que iba a decir, bro. ¡Hala! Lo tienen todo en neutral. Todo, literal, eh. Todo. ¿Qué dices? Hay torretas aquí abajo, eh, chavales. Cuidado. Lo tienen todo en neutral. Todos los búhos, todo. Trae los estegos. Qué lindo va, coño. Pero ¿qué tipo de torretas tienen ya? ¿Pesadas y eso? No, torretas normales. Pero como no tengo el buffo, me pegan un montón, tío. ¿Alguien puede sacar una…? Acerca, acerca. Te la apuesta ahí. Ah, vale, ahora sí. Ahora me pegan menos. Ahora me pegan menos. Ahora me pegan nueve, eh. Ah, ¿ya está listo? Eh, no, no. Aquí hay de tanquear más. Pero hace cuatro no tenemos. Ya, pero digo esta. Esta de la izquierda está de tanquear ya. Este… Veis curándolo ya, este. Veis curándolo ya, este. Veis curándolo ya, el papito. Ok, a ver. Yo solo muero, tío. ¿A quién me puede ayudar a disparar esto? Somos cinco o seis personas y nadie está disparando. Eso lo estoy disparando yo. Lo tengo riflete, tío. Eso… Si tuviera riflete que soy yo ahí el primero que está. Porque sabría valorar. No lo sé, el chulche. Aunque lo hubiera perdido ya, en verdad. Hace media hora. Pero si lo tuvieses, me ayudarías. Es eso, ¿verdad? Eso es. Ese es el mensaje, ¿verdad? Por aquí pasamos ya, eh, con el… Venga, ya está. Ya pasamos con los estegos, venga. Tío, porque no puedo sacar el golem, bro. Del Ark. No puedo sacar el golem, tío. Ahora, joder. Hay el golem en el deck. Rompiendo esto para que pasemos mejor. Yo creo que no va a hacer falta tanquear todas las coletas que tienen ahí, eh. Porque tienen el escudo tech muy cerca igual, ¿no? De la base. Y ahí, en cuanto quitemos… Tú… Tú pones ahí, ¿vale? Eh… C4s. Antes de romper el escudo. Y cuando se pete… ¿El escudo? Le petan los C4s. Me pinto aquí la mierda esta que tienen por aquí. Oye… Tienen un montón… Ahora sí que han puesto torretas tech ahora, ¿sabes? Mira cuántas tienen de torretas tech. Bestia, eh. Ahora sí, ¿sabes? Pero… Ya se ha pasado, amigo. Si lo hubieses hecho bien y le hubieses puesto todas las torretas que tenías… Ahora son nuestras, esas torretas. Ya se han acabado ya las torretas. Ah… Y traiendo los estegos al bufo. Sí, me pegan 16 aquí, chicos. ¿Cómo la has cambiado ahí, tío? ¿Cómo la has metido? Por atrás, por la rampa del diome. Ah… A meterla siempre por atrás. A la cupula esa no le das tú con esa, fada. Eh… No. ¡Ole! Estoy pegando las torretas que están dentro, bro. No… Qué buena. Sí, mira. Y a la… ¡Hola! Que le estoy dando al… A lo que está dentro. Ah, no. Le estoy dando al escudo, coño. Es al escudo que le estás pegando. ¿Cuánto le queda de vida? Mana ese. No, está muerto. 118.000. Venga, pues sigue disparando. Ahí… No le deis más. Está a 7.000 ya, eh. Te va a reventar… Ahí… Eso… Eso te va a reventar eso de ahí, tío. Habría que tanquearlas. Si tanquearlas… Va a ser una locura. Al menos tanquear… Tanquear las torretas normales, al menos. Para poder disparar con misiles a las otras. Yo creo, mira. Sinceramente, si tanqueamos… Espera, eh. Si tanqueamos las de aquí delante… Yo creo que ya está. Tanquear estas de aquí delante. ¿No? Yo creo que puedo salir corriendo y meterme dentro de la casa con la puerta abierta esa. ¿Cómo estás? Eh… La caída, ¿no? No, me han matado a la apuesta porque… Claro. Estaba a… Matar fuego. Era porque tenía hambre y… Que buena, tío. Al raideo. Sí, buenísimo. Me han matado a la apuesta, chavales. Eh, no, ¿quién la ha roto? ¿Quién la ha roto? ¿Quién la ha roto? La ha roto. Pero tío… ¿Quién ha roto la barrera? No, creo que lo quitaron. Creo que lo quitaron. Lo quitaron. ¿Quién la ha quitado? Y la han quitado la barrera, ¿en serio, bro? ¡Hala, tío! ¡Han entrado otra vez para quitar la barrera! Joder, es que está todo estoy en este, gopro, tío. Estoy aguardando la barrera. Estoy aguardando la barrera. No, no. No tengo Pokémon. ¿Esa es la última que queda, esa? Chavales… Allá voy. Uy… Nesu, no me muevas por amar Jesucristo. Hostia, te va a mover, eh. Uy, 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 uy. Casi me tira a mí, casi me tira a mí. Nesu, ¿y desde aquí? ¿Y desde aquí de donde estoy yo? Mira. Sí, sí. Buena idea desde ahí. Muy buena idea. Espérate, Churches. ¿Pero tú estás intentando llegar? ¿Creéis que llego o no? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo creo que sí. Sí, bro. Yo creo que sí. Yo creo que no. Churches, muchas gracias, eh. Churches. Yo soy el realista. Venga, leones. Muy bien. ¡Hala! ¡Es un millín! ¿Qué hace, loco? Pues no me ha dado ninguna toleta. No me ha dado ninguna toleta. Es el que ganaste la OT, ¿verdad? He caído perfecto. He caído perfecto. He caído perfecto. Hostia, no confiaba en ti en eso, pero ha caído limpio, eh. Limpio. Como un triple de Michael Jordan. Se paseó por toda la base nomás. ¡Eh! Pues yo creo que te tanqueaste a la TEC. ¡No, Churches! Te tanqueaste a la TEC. Sí, claro. Justo ahora, ¿no? Que estoy yo aquí. Justo ahora, ¿no? Sí, justo es cuando ha sido. Se ha parado. Casi tanquea toda la base, eh. Yo creo que ha tanqueado por lo menos 20 balas, eh. Nexu, ¿y si uso a Alfonza R para hacer ese salto? ¡No! ¡No! ¡No confía en mí! Tranqui, tranqui. Qué buena. Ven tanquea aquí, porfa. Hostias. Me lo he hecho a posta. Lo he hecho a posta. Hostia, 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 que los han puesto todos en neutral, bro. Claro. Está ahí el generador ahí atrás, eh. Tengo que matar a los chavales. Es que están en... Yo quiero ir a donde están ustedes y me lo voy a jugar. Si se pone Ruperto, donde... Vale. No. No. Es verdad. Es verdad. Ruperto, ponte donde te has puesto antes, anda. Se pone ahí, entonces pase ya y ya lo voy a jugar. Pero espera, uno Rupert, que está bien. Veo el generador, chavales, lo veo. Explótalo. Tío, el búho este de mierda. ¡Ay, ay, ay! Me caigo. Hostia. Matar al búho, matar al búho. Una que flow, tío. No te asomes en Exus, porque estoy con la escopeta. No, no, no. Están todos inundándome en matar a mí, tío. ¡Ay, Dios mío! Guaba. Vale, vale, vale. A ver... ¡Laxus! ¡Ay! ¿Estás vivo? ¡Ay! ¿Cómo? Me acostaron en el suelo, bro. Acostaron en el suelo. ¡Hostia! Escucha, ¿qué torreta es la que te dispara? ¿Esta de enfrente tuya? Sí. Escucha, yo estoy encima suya, le pongo un T4. Nexu, ayúdame, Nexu. A ver, Laxus, espérate. No se ha pesado. Tengo que disparar... ¡Ah, mira! ¡Ya está! Ya está, dispara al techo y se rompe el generador. Tengo que disparar ahí, mira. Ya está, ya está, ya está. Cuidado, exploto. No explotes, no explotes, no explotes, no explotes, no explotes. ¡Copérnico! ¡Copérnico! No explotes, ¿por qué explotas, Copérnico? ¿Por qué? Hay una torreta, ¿no? ¡Que la torreta se da igual! ¡Se anda de adelante, idiota! Ahí, ahí. Ahí, ahí. Dispara ese, dispara ese. No, creo que ahí le dan al generador, eh, creo. Sí, le estoy dando yo al generador. Sí, le estoy dando yo. Sí. Ah, no, está dando el Copérnico, el Copérnico le está dando. Creo, ¿no? ¡Listo! ¡Oh! 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 ¡Por fin! ¡Hostia! ¡Qué asco de base! Trae al robot. ¡Dios! ¡Nexo! ¿Qué, Copérnico? ¡La nevera, la nevera! ¡Noooo! ¡Más Shadow Mane! ¡Qué pesado con los Shadow Mane, tío! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero mira esto, tío! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Más Shadow Mane? Sí, también Shadow Mane. Pero loco, esto que ha hecho. ¡El traje primitivo del Axos! Ah, no. ¿Dónde? Tío… Sí, es el tuyo, el Axos, ¿no? ¡Hostia! Pues no, pues sí que hay muchas cosas. ¡Hala, hala, hala! ¡Tío! ¡Monstruidad de Karekinos Lila! Es que no había nada, eh. Igual, los mejores Blue Prins estaban allá, eh. Sí, los mejores Blue Prins estaban en el otro lado, sí. ¿Cómo saben esa cabecita, eh? En verdad ha sido un poco de clip y me habéis hecho, chavales. Os había impresionado mucho, lo he mirado y tampoco era para tanto, ¿no? Ya… Tú no sabes lo que he hecho, chulche. Sí… Pero que había antes mejores. Sí, ya lo sé, pero hay que hacer un Walda siempre que se abre una caja. Ah, vale. Te voy a enseñar, te voy a enseñar. Mira, mira, mira. Mira esto de aquí, ¿vale? ¿Lo ves? No, no, no. No, no, no. A ver… A ver qué tiene. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Dios! 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 ¡Hostia, loco! ¡Hala mierda! ¡Hala! 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 ¡Dame el catalejo, loco! Es la gracia, Copen. Ahora enseñas a la Copen. ¡Ah! En fin, chavales, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, un nuevo directo. Muchísimas gracias por todo, un besazo muy fuerte. Que paséis muy buena noche y hasta mañana. ¡Adiós!